Bueno, nos encontramos en lo que es la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Estamos con Martín Oca, su titular, su coordinador, y con Karina Sánchez, encargada, responsable en realidad, de lo que es la dirección para personas con discapacidad. Martín, han invitado a Karina a brindar una charla, una capacitación a los agentes. ¿Con qué motivo? El motivo es seguirle dando forma al foro de discapacidad, lo cual venimos trabajando ya desde el año pasado. Bueno, de capacitar a los agentes en base a cómo tratar a las personas con diferente discapacidad, capacitarlas para poderlas entender, y bueno, hoy está Karina acá, el mayor ejemplo para darle la perspectiva de ella, y hacérsela llegar de la mejor manera posible, para brindarle un mejor trato, y poderle solucionar los problemas de la gente cuando se encuentran con personas así, con una infracción de tránsito, poderlo llevar adelante de la mejor manera. Bueno, y uno imagina que también poder ayudarlos en la vía pública, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Eso va abocado a todo. Hoy una charla. A futuro tenemos pensado de que aprendan otro tipo de lenguaje como de seña, de incorporar a algunos específicamente de cada grupo, para cuando surja una situación, abocar a esa persona del grupo que se acerca a ese lugar, y que pueda brindarle, bueno, el lenguaje para poder entender por qué lo están infraccionando, o cuál fuera el problema, digamos. Bien. Bueno, Karina, uno imagina que esto es el Estado, ¿no? Y cuando hablamos de un Estado que tiene que estar a la altura de las circunstancias, es esto también, ¿no? Capacitar a los agentes de tránsito. Exactamente. Digamos, el Estado no puede estar encerrado en una oficina y que la gente se acerque, ¿no? A ver, eso es una parte. Otra parte, sobre todo los inspectores, digamos, todo el personal municipal, desde los que estamos en una oficina hasta los inspectores que están por la calle, tenemos la obligación de conocer todas las diferentes realidades, personas con y sin discapacidad. Entonces, bueno, a veces uno, básicamente, por desconocimiento no sabe, y la idea es que los inspectores de tránsito que están en la calle, que pueden tener que labrar una infracción o pueden tener que ayudar a alguien, sobre todo en la vía pública, uno se encuentra con muchas personas, y esas personas pueden tener discapacidad, y es importante saber la forma de cómo dirigirse en cada discapacidad en particular. Digamos que no es nada del otro mundo, es simplemente unas pequeñas técnicas de conocer el otro, conocer las necesidades del otro, no subestimar, no tratar como un niño, bueno, millones de cosas que por ahí de a poquito ir inculcando. Esta es una primer charla, supongo que de acuerdo al interés vamos a ir ahondando, pero la idea es que empiecen a darse cuenta y a conocer que hay personas con otras limitaciones, con otras necesidades, con otra forma de comunicación, que puede ser una comunicación no verbal, una comunicación sencilla, y bueno, conocer esto y poder interactuar con las personas.